95 años tengo y desde el año 32 soy socio el mejor jugador y es el mejor jugador que yo vi jugar en boca llama carlos sosa el equipo que estaba bien y era un espectáculo yo el fútbol de antes no lo cambio por este ahora porque ahora cuando todo amontonado antes jugaban con cinco delanteros de otra manera porque cuando perdía me la tragaba y el fútbol es un juego se gana y se pierde no se puede ganar siempre tampoco boca boca ahora hoy está jugando mal y necesita un conductor con todo y boca no tiene con todo se puede cambiar de un amigo una mujer pero boca eso los vecinos los 15 años y lo pasaba bien porque venía siempre a los partidos tengo la parte de la fila 21 casi en la mitad de la cancha y veo perfectamente el partido vos sabés que yo en la cancha de boca jugué yo trabajaba en la tienda la filipina y entonces hicieron un partido con los empleados de boca el día 3 de abril que era el cumpleaños de boca sube a la herida de boca bueno cuando salió campeón el penal que dejó roma con la river imborrable una emoción muy grande mi familia